Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo especial para todos en nuestro canal. Bienvenidos a este nuevo segmento de noticias a través de noticias de última hora para hoy. Estos son nuestros titulares de las noticias más importantes de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Rusia y en el mundo. Según diarios expertos militares, el nuevo sistema de defensa de la Marina Norteamericana no podría repeler los nuevos misiles circones rusos. El ejército de Turquía ha anunciado que su sistema de defensa S-400 ha destruido tres aviones F-35 de los Estados Unidos. Las cosas se complican aún más en Afganistán y los talibianos se preparan para llegar a Kabul. Uno de los misiles que puede ser el dolor de cabeza para Norteamérica será probado en las últimas horas por el ejército ruso. Estados Unidos enviará tropas a Afganistán para evacuar al personal de sus embajadas ante el avance de los irregulares en Kabul. Bienvenidos al nuevo segmento de noticias en noticias de última hora. Comenzamos con la mejor información internacional. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a la información de noticias de última hora para hoy. Y aquí arrancamos con el desarrollo informativo de los últimos acontecimientos de las últimas horas, donde se ha conocido que el más moderno equipo de defensa antimisiles de la Marina Norteamericana no estaría lo suficientemente preparado para repeler un ataque con misiles Circon que estaría probándose en las próximas horas el país de Rusia. Y esto a pesar de que, mucha atención, el mismo ejército de los Estados Unidos habría expresado que si era posible derribarlos los misiles de crucero Circon en su aproximación al objetivo. Medios internacionales como Avia.prom ha establecido en las últimas horas que los buques de guerra del Pentágono no podrían detenerlos. La agencia establece que este misil no pudo ser detectado debido a una serie de características, por ejemplo, su radar de sistema de defensa antimisiles A-X, según el comandante del Comando Estratégico de los Estados Unidos. El almirante Charles Richard dijo que los misiles hipersónicos rusos son el principal dolor de cabeza para la flota de los Estados Unidos, ya que los sistemas de defensa antimisiles basados en tierra son capaces de detectar objetivos que vuelan a velocidad hipersónica. Entonces, las versiones navales de los A-X se ven privados de esta oportunidad y no podrían repeler ninguna acción de defensa en caso de alguna arremetida por parte de las líneas enemigas. Esto han dicho en las últimas horas. El mayor problema de toda nuestra flota son los misiles hipersónicos. Este es un gran problema porque el equipo de la Marina de los Estados Unidos no tiene sistema de sensores lo suficientemente potente como para detectar y rastrear un equipo hipersónico. Actualmente, todas las alarmas hipersónicas rusas tienen una velocidad de max 8 y superior. Ahora es imposible resistir tales ataques no solamente para la Armada, sino también para el sistema de defensa de los Estados Unidos, dijo el comandante del Comando Estratégico de los Estados Unidos, el almirante Charles Richard. Ojo a estos datos que son interesantes. Aparentemente, Estados Unidos se ha dado cuenta de que la aparición de los misiles Circons, los misiles hipersónicos, en los armamentos que posee el país de Rusia, esto lo llevaría a ser un problema muy grande, especialmente en el caso del misil diseñado para atacar objetivos terrestres. Hoy en día, el América A-X está diseñado para repeler los ataques con misiles enemigos. En el caso del CIRCON, este sistema de defensa antimisiles es completamente obsoleto. Sin mencionar el hecho de que, en un futuro, al menos dos misiles hipersónicos basados en el mar aparecerán en el armamento de Rusia, señala el especialista en las redes de Aviapro. De otro lado, muchísima atención, amigos de noticias de última hora. El país de Turquía ha expresado en las últimas horas que hubo una destrucción exitosa de tres casas F-35 norteamericanos con los S-400. El ejército del país turco está publicando que los sistemas de defensa aéreo S-400 adquiridos previamente a Rusia pudieron detectar con éxito y destruir incondicionalmente al menos tres casas F-35 de la marina norteamericana de quinta generación. Supuestamente volaron a una distancia de varios cientos de kilómetros en la frontera turca. Sin embargo, esto no impidió el descubrimiento por parte de los casas furtivos. ¿Qué se dice sobre esta nota? Mucha atención, amigos de noticias de última hora. Por parte del ejército turco, se dice que resultó que el sistema de misiles antiaéreo S-400 turco desplegado en el mar Mediterráneo detectó repentinamente señales de los casas F-35 de la OTAN y el resultado final del enfrentamiento fueron tres de cada tres intercepciones exitosas de los S-400. Los analistas señalaron que la capacidad del sistema aérea S-400 para detectar los rastros de los casas F-35 norteamericanos siempre fueron objeto de discusión por parte de expertos militares de diferentes países. En el futuro, si el caza furtivo F-35 logra ser detectado por el S-400, las estrategias de la OTAN deberían ajustarse para no estar expuestos a su propia eliminación, informaron los medios citando al ejército turco. De hecho, Turquía ha confirmado las capacidades del S-400 para contrarrestar los casas estadounidenses de quinta generación, lo que está llevando al país norteamericano a que deje atrás el uso de estos aviones de combate en las áreas donde se han desplegado este tipo de baterías S-400. Sin mencionar de que los momentos en donde el ejército ruso ha triunfado, esto dañaría seriamente la reputación obviamente del Pentágono de los Estados Unidos a nivel comercial. Este tipo de información sería muy contraproducente para el ejército norteamericano. Avanzamos con más información de último minuto. Mucha atención, amigos de noticias de última hora, se dice en las últimas horas que 20 mil integrantes de los grupos talibanes comenzaron a llegar a la capital de Afganistán. Los integrantes de este movimiento talibán lanzaron un asalto contra Kabul en las últimas 12 horas. Los militantes han logrado avanzar unos 10 kilómetros y ahora sólo quedan 30 hasta la capital afgana, lo que permite a los insurgentes utilizar artillería capturada tanto del ejército estadounidense como del afgano. Hoy el ejército de este país está casi completamente desmoralizado según los medios internacionales por falta de apoyo y solo en las últimas horas unos 500 han desertado del ejército de este país, lo que indicaría que no se prevén batallas por la zona en las próximas horas, especialmente en lo que hablábamos de Kabul. Sin embargo, en el momento, en Kabul y sus alrededores hay 5 mil tropas. En el momento de grabar este video, 5 mil tropas de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, de 10 a 15 kilómetros los aviones capaces de evacuar, el contingente militar ya no lo podrán hacer escapar de los militantes. A su vez, desde la parte rusa anunciaron anteriormente que no planeaban evacuar a sus ciudadanos de Afganistán. Además, enfatizaron que los talibanes no podrían apoderarse en la capital afgana, lo cual, teniendo en cuenta los avances de los integrantes de los talibanes, 10 grandes centros administrativos del país fueron capturados en un día. Parece muy poco probable y según los expertos, los talibanes tardarán unas 72 horas en capturar a Kabul. De otra parte, muchísima atención, la tripulación del destructor de cohetes, estamos hablando del buque estadounidense identificado como el Ross, está también con la moral baja por los vuelos de los aviones furtivos rusos. La información que llega desde Rusia en la siguiente, amigos de noticias de última hora, la tripulación del destructor de cohetes estadounidense Ross está un poco baja de nota por las acciones que viene realizando el ejército ruso mientras realizan las misiones en las aguas del Mar Negro, como se desprende del informe del ejército estadounidense, mientras se realizan tareas de rutina en el Mar Negro. El ejército de Rusia se ha puesto también en contacto con el capitán del destructor de misiles y ha exigido que el barco se retire de inmediato del área, dado que en el área está ubicado en aguas neutrales. Las demandas rusas fueron ignoradas, después de lo cual la tripulación del destructor Ross lo lamentó seriamente. Según el medio estadounidense, en referencia a los datos del ejército de Norteamérica, luego de que la tripulación del destructor de cohetes Ross, Senagar abandonó la zona, indica que el radar del buque de guerra comenzó a registrar numerosos ataques por parte de la aviación rusa. Aunque no hubo contacto visual con la aviación de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas, lo que puede indicar el uso de guerra electrónica por parte del ejército ruso. Además, se dice que la aviación, específicamente los radares del destructor de misiles, también detectaron la veloz aproximación de los barcos de guerra rusos desconocidos. Sin embargo, nuevamente no fue posible establecer contacto visual según lo que está desarrollando informativamente el portal AviaPro. Estas acciones, dice el artículo, asustaron bastante a la tripulación del buque de guerra de la armada de los Estados Unidos, literalmente, ya que la tripulación del destructor era muy consciente de cualquier provocación cerca de las fronteras rusas. Esto podría llevar a acciones duras por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia, especialmente después del caso de los sistemas de guerra electrónica rusos por completo, que desactivaron los sistemas del Donald estadounidense Cook, como se informó anteriormente. Mucha atención, esta noticia de última hora, Estados Unidos enviará tropas a Afganistán para evacuar al personal de la embajada en Kabul ante el avance de los tarifanes, como ya lo habíamos mencionado en este video. La Casa Blanca también este jueves llamó a sus ciudadanos para abandonar el país de inmediato utilizando las opciones disponibles de vuelos comerciales. El Reino Unido también desplegará soldados para asistir a la evacuación de sus ciudadanos británicos, así lo informó el Pentágono, que anunció que va a desplegar 3.000 soldados en Kabul para evacuar al personal diplomático de su embajada en la capital afgana, mientras que los talibanes siguen en su ofensiva en el país asiático, donde ya tomaron el poder de 11 ciudades. Por otro lado, el Reino Unido también anunció que va a desplegar temporalmente 600 militares en Afganistán para ayudar a los ciudadanos británicos para que dejen el país presas del avance de los tarifanes, anunció este jueves el gobierno. De otra parte, citamos las palabras del portavoz de los Estados Unidos. Este presidente prioriza por encima de todo la seguridad de los estadounidenses que sirven en el extranjero, dijo Price sobre Joe Biden, quien ordenó la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán después de casi 20 años. Asimismo, el portavoz Ned Price dijo que la embajada permanecería abierta en su ubicación actual y continuará realizando funciones prioritarias, pero no negó que los informes del trabajo podría trasladarse al aeropuerto internacional Kamil Karzais. Combatientes capturaron el jueves la estratégica ciudad afganadera, la tercera ciudad más importante, y según la prensa internacional, el anuncio dejó a los talibanes menos de 150 kilómetros de Kabul en el más reciente victoria de su campaña para tomar el control del territorio afgano tras la salida de las tropas estadounidenses que dejó al gobierno local tratando de frenar por cuenta propia al movimiento de los radicales. Tropas internacionales completarán su salida en Afganistán a finales de este mes. 20 años después del inicio de su intervención para expulsar a los talibanes del poder tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Los responsables norteamericanos no ocultan en los últimos días la frustración ante la debilidad de la muestra del ejército afgano que Estados Unidos forma, financia y equipa desde hace muchos años. El expresidente Donald Trump, cuya administración negoció en el 2020 el acuerdo de la retirada con los talibanes culpó a Joe Biden del inaceptable auge que están teniendo los insurgentes. Vamos a cerrar con esta noticia. Muchísima atención porque uno de los misiles que es temible para los Estados Unidos se lanzará desde una base aérea de prueba en Novaya Semlayen. Según lo que está diciendo el diario Avia.pro, Rusia probará el misil de crucero de mayor alcance de la historia. Se espera que este equipo de crucero ruso único que afirma ser el misil de crucero de mayor alcance del mundo sea lanzado desde el archipiélago de Novaya Semlya esta semana. El misil, según la información que tenemos, es tan único que Norteamérica le teme incluso más que al misil hipersónico ruso Circon y los complejos Avangard y el Sarmat, el misil de crucero de propulsión nuclear Burembensnik. Según la comunidad de Telegram, Operative Line está previsto lanzar este misil la próxima semana a juzgar por las áreas cerradas del espacio aéreo. Realmente estamos hablando del pretel. Del 14 al 25 de agosto, según la información que aparece en redes sociales, en los campos militares del archipiélago de Novaya Semlya, estaría previsto realizar en una de las pruebas los misiles de uno de los productos de misiles prometedores de Rusia, teniendo en cuenta que los planes del Ministerio de la Defensa anunciados previamente en los medios de comunicación para llevar a cabo los lanzamientos del producto Burembensnik, así como las conjeturas de los servicios de la inteligencia occidentales en la península de Pankov, Semlya, se está construyendo algo y se está comenzando cosas. Entonces sería bastante lógico suponer que el prototipo de ese mismo pretel puede volar durante este periodo. Debería esperarse una mayor actividad de los espías aéreos de la OTAN en el mar de Barents, dice el material que ha sido publicado a través de las redes sociales. Según los expertos, anteriormente se había informado sobre las probables pruebas del misil Burembensnik, que es muy posiblemente podría estar basado en tierra para verificar la preparación del misil y complejo de lanzamiento para las pruebas. Característica clave que tiene el misil crucero ruso Burembensnik, que gracias a una planta de energía nuclear puede estar en vuelo indefinidamente y esto tiene con dolor de cabeza a la marina norteamericana. Llegamos a la parte final, muchas gracias a todos ustedes por llegar aquí hasta este final del video, por apoyarnos, dándole like y compartiendo con sus contactos y dejándonos su comentario. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas, a que active la campanita roja de notificaciones. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo contenido. Gracias por su apoyo.